¿Qué tal a todos de nuevo? Hoy vengo con un nuevo video del videojuego Circus del año de 1967 creado por Exidy. En 1977 la tecnología para videojuego avanzaba a toda máquina y uno de los primeros en utilizar un CPU para controlar el transcurso de este es Circus de Exidy. Circus es muy parecido a Breakout pero está desarrollado de un modo más simpático. Controlábamos a dos acróbatas que estaban sobre un balancín en la parte inferior de la pantalla y se impulsaban para explotar tres filas de globo en la parte superior. Pero nuestra misión es controlar el balancín para que los acróbatas no se cayeran. Hay una puntuación de highscore y un sistema de puntuaje con globos. Sus gráficos son inmejorables para la época por los movimientos que tiene nuestro personaje y los globos. La jugabilidad es sin duda el punto más fuerte de este juego pero los demás no se quedan atrás, su sonido y sus gráficos. Bueno vamos a mostrarles el juego para que vean la dinámica de Circus. Empezábamos y nos decía que teníamos el movimiento. Jugábamos y tratábamos de que nuestros jugadores no se cayeran y nos decía que nuestro score es cero. Otra vez se cayó. Teníamos tres vidas. Y bueno amigos, este es Circus. Espero te haya agradado el video. Si fue así, dale me gusta, compártelo y suscríbete para seguir recibiendo notificaciones de los nuevos videos. Si quieres jugar Circus y conocer un poco más, visita mi blog que lo dejaré en la descripción del video. Hasta luego y gracias.